¿Crees que tu cuerpo puede afectar a tu mente? Evidentemente sí Estamos influenciadas constantemente por nuestro lenguaje no verbal Porque es importante que tomemos conciencia de cuál es nuestro lenguaje no verbal Que estamos emanando, que estamos comunicando a través de nuestro cuerpo, a través de nuestra actitud Nuestra fisiología condiciona directamente nuestros estados de ánimo, nuestra mente Por ello es importante que le demos el reconocimiento que se merece a nuestro lenguaje no verbal Hola, ¿qué pasa hermosura? Bienvenidos a un vídeo más a este canal Para quienes no me conozcan, yo soy Elsa Marrero y este es uno de mis tres canales de YouTube Hoy vengo con un tema muy importante y es la comunicación no verbal ¿Qué estamos expresando constantemente? Mi mentor Anthony Robbins dijo algo en una de sus formaciones que me impactó muchísimo Y es que un estado depresivo no es un estado que caigas por casualidad Las personas no caen en un estado depresivo por casualidad Las personas crean ese estado emocional Igual que el de la alegría y todos los demás Y me impactó muchísimo porque aunque era evidente nunca me había parado a reflexionar en ello Tiene que ver mucho con el tema de hoy Porque cualquier persona que quiera sentirse bien o sentirse mal requiere un esfuerzo Y ese esfuerzo pasa por la comunicación no verbal Con el cuerpo, con qué gestos adoptamos, qué posturas adoptamos Porque en Seducción Code es una de las cosas que más trabajamos El movimiento ya saben que crea, transforma la emoción Y tomar conciencia de cómo nos estamos expresando a través de nuestro cuerpo Es totalmente relevante para sentirnos bien con nosotras mismas Y también para transmitir esa autenticidad que queremos con el mundo Espero que este vídeo te haya resultado, aunque sea, aunque sea un poquito, un poquito útil Que a partir de hoy, si no lo habías tenido en cuenta antes Pues tomes conciencia de qué lenguaje no verbal emanas hacia el mundo Y te comunicas a ti misma Y nada, lo dicho Les espero en el próximo vídeo Les agradezco muy bollón que me apoyen Con el dedito bien arriba, compartiendo con sus amistades en vuestro muro Lo que sea Y por supuesto, si aún no estás suscrito en el canal Hazlo, por favor Porque cuando más suscriptores veo, más ganas me dan de grabar y grabar y tal Y por cierto, si tienes algún tema que te gustaría que abordara y que compartiera Pues no lo dudes Recordarte que en este 2018 me he vuelto a comprometer a compartir mi día a día Por mi canal más íntimo, El Samarrero TV En la cuenta de Instagram y en Youtube también Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!